Llevamos muchos meses trabajando para presentaros estas jornadas, así que estoy muy contento de daros la bienvenida de mi parte, de parte de todo el eje de Feminismos y LGTBI de Barcelona en Comú, de parte también de esta organización. Y bueno, antes de decir cualquier cosa, tengo que hacer un agradecimiento profundo a muchísimas personas que están trabajando hoy desde hace meses, que se han tomado muy en serio estas jornadas, cosa que en general no nos estamos ni nosotras mismas en serio cuando hablamos de estos temas. Así que hay un equipo de producción enorme, sobre todo los trabajadores y trabajadoras de Barcelona en Comú, que han estado trabajando incansablemente con nuestras ideas locas y les hemos mareado lo más posible. Y se han entregado comunicación logística al espacio infantil, la gente que se hace cargo de la comida, gracias también a intérpretes de lengua de signos. Bueno, en fin, muchísimas gracias a todo el mundo. En estas jornadas participan 24 ponentes que vienen de distintos contextos, participan músicos y músicas, participan librerías, participan un artista excepcional que tenemos en nuestra ciudad, Diego Genderhacker, que tiene una exhibición ahí al final, que os recomiendo muchísimo que vais a ver en algún momento. Y básicamente, bueno, muy brevemente simplemente os quería decir por qué organizamos estas jornadas. Parten de una intuición, quieren plantear una hipótesis y tienen un objetivo. La intuición es que las políticas públicas LGTB que se han desarrollado en nuestro contexto, en el Estado español y también en Europa en los últimos 10 años, han tenido sus logros probablemente, pero desde hace un cierto tiempo, también sus derivas problemáticas. Esa intuición tiene que ver con que no es que las instituciones públicas hagan nada en especial, sino que probablemente están trasladando o traduciendo un discurso que aprenden de los movimientos sociales. En concreto, en esa pugna por el relato de cuál sería la agenda LGTB más legítima. Esa es nuestra intuición. Nuestra hipótesis es que probablemente, en esta pugna por el relato, hay unos que ocupan mucho espacio y consiguen colocar en la agenda sus prioridades y hay otros movimientos, históricamente, que siempre pierden, que van intentando jugar el partido. La hipótesis es que quizá el espacio del municipalismo puede ser un lugar en el que librar de nuevo esa batalla del relato, que puede haberse perdido en otros contextos, pero quizá la oportunidad municipalista propone un lugar distinto para abordar unas políticas LGTB críticas. Y el objetivo simplemente que ya se logra generando este espacio de debate es inspirar, divulgar, promover reflexiones críticas en torno a las políticas LGTB que articulen alianzas y que no nos distancien más y que generen otros lugares para desarrollar estas políticas. No sé si Barcelona ha logrado desarrollar eso, probablemente no, porque no tenemos ni siquiera la respuesta, pero en cualquier caso pensamos que a Barcelona le hacía falta un municipalismo queer. Se ha querido sumar también a este momento de bienvenida una persona muy especial que ha hecho un hueco en su trepidante agenda y que seguro que la conocéis, a la cual le agradecemos, no está de más, su momento con Jorge Javier Vázquez porque aporta algo, la visibilidad bisexual a nuestro contexto sin duda ninguna y ella es Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona. ¡Aplausos! ¡Muy buenas tardes! Muy buenas tardes, me he pasado el castellano, que sois varias las que habéis venido de fueras. ¿En escuelas municipales? Pues te aseguro que no tengo conocimiento de qué se trata. Te aseguro que no soy consciente de que ese expediente esté en mi mesa. Muy bien, de acuerdo, en todo caso después si me lo quieres contar, porque te aseguro que cuando hemos tenido conocimiento de algo hemos actuado, de hecho, quien no lo lea pone, tres años silenciando abusos sexuales en las escuelas municipales. Yo le puedo decir que el caso que hemos tenido en este mandato, que sí conozco es el del caso Maristas, inmediatamente hemos decidido personarnos en contra del abusador, y además confeso, y hemos actuado con todas las herramientas que teníamos, o sea que es la única conciencia que tengo. Pero en todo caso, si después tiene información que darme, soy la primera interesada en tenerla. Solo dar unas palabras de bienvenida. Primero, agradecer al nuestro eix de Feminismes y LGTBI. Agradecer mucho a estas jornadas. Creo que son muy necesarias y muy positivas para la ciudad de Barcelona. Así que muchas gracias por organizar estas jornadas. Y gracias siempre a Laura, a Marta y a todo el equipo de Feminismes y LGTBI, que están abriendo camino con un montón de complicidades, más fuera quizás que dentro de la institución, pero complicidades al fin y al cabo. Y sobre todo, bueno, se van a hablar de políticas municipalistas, va a hablar gente que sabe muchísimo del tema, entonces creo que no es tan interesante que yo ahora intente hacer un decálogo o una explicación, solo tengo que hacer una bienvenida. Y por lo tanto, pensaba compartir con vosotras y vosotros, he pensado un par de anécdotas para llegar a una idea propuesta constructiva, por si puede ser útil para las jornadas, sin más. La primera anécdota que quería explicar es, mencionaba ahora Miki, cuando hace poco, de forma natural, surgió en una conversación de televisión que yo había tenido varias relaciones con chicas y una de hecho muy estable y de muchos años y hubo gente que se sorprendió. Y entonces eso me hizo recordar el momento en que yo dije en mi casa que tenía una novia y que quería invitarla. Soy hija de padres progres, de familia liberal progresista, donde estos temas en principio nunca han sido tabú, al contrario. Y recuerdo cuando dije en casa que tenía una novia que estaba enamoradísima y que tenía muchas ganas de traerla a casa y presentarla a la familia. Y hubo una respuesta de la familia, de los adultos de la familia, donde fue positiva, de muy bien, solo queremos que seas feliz. Pero un miembro de la familia añadió, muy bien, que seas feliz, pero no se lo digas a tus hermanas pequeñas porque se podrían confundir. Entonces, bueno, se podría confundir, un verbo interesante, confundir. Y luego explico otra anécdota que se produjo en la misma familia al cabo de poco tiempo, una anécdota más dolorosa. Se produjo una situación de abuso sexual de una persona que tenía la confianza de la familia, no era de la familia, pero que tenía la confianza de la familia. Se produjo una situación de abuso sexual que afectó a algunas de mis hermanas y ese mismo miembro de la familia, liberal progresista, dijo que no estaban bien las agresiones, pero que tampoco era tan grave porque no las habían matado ni las habían mutilado. Entonces, tampoco era tan grave y así aprendían lo que era la vida. En una familia liberal progresista, a mí me dijeron que no tenía que confundir sobre la posible orientación o identidad futura asexual de mis hermanas y al mismo tiempo, cuando se produjo una agresión, se normalizó diciendo que tampoco era tan grave y así sabrían lo que era la vida. Bueno, no lo explico tanto porque sea una anécdota personal, sino como una anécdota que me interesa por lo que hay detrás. Y dejo el verbo este confundir ahí sobre la mesa para recuperarlo después. Otra anécdota es que, sin que lo hubiera pensado nunca, pues una mujer bisexual, pobre, de origen de familia, trabajadora, humilde, que siempre ha luchado por llegar a final de mes, llegó a ser alcaldesa de Barcelona, sin haberselo planteado hasta hace poco tiempo. Eso ha generado un montón de situaciones, no solo a mí, sino a muchas compañeras también con quienes compartimos esa condición. Ha generado muchas situaciones de disrupción. El simple hecho de estar en un lugar donde no te esperan, ni nadie te conocía, pues genera muchas situaciones. Y genera situaciones específicamente además de hombres de poder, de poder político, de poder económico, que estaban acostumbrados a estar siempre en entornos donde quienes mandaban se conocían absolutamente todos y frecuentaban los mismos espacios de ocio, de relaciones sociales, económicas y políticas. Y de repente aparece una alcaldesa desconocida y que no pertenecía a esos entornos. Y eso genera muchas situaciones de incomodidad, algunas francamente divertidas. Pero entonces, no me alargo, también dejo esa anécdota sobre la mesa. Y a esa misma alcaldesa que soy yo, al cabo de un tiempo de ser alcaldesa y de generar esa situación en muchos espacios de poder de la ciudad, de extrañeidad, de cuerpo extraño y de no saber un poco cómo relacionarse conmigo, muchos de los que han estado siempre ahí habitualmente, me fui a un espacio al que yo siempre había ido muchos años, no todos, pero muchos años, que es el 28 de junio. Pues yo habitualmente he ido a la manifestación unitaria de Plaza Universidad, de la Comisión Unitaria. Y especialmente, creo que fue hace dos años, que era el 40 aniversario, era el año pasado, hace dos creo. Dos, ¿no es? Uno solo. Vale, bueno, pues fui. Fui y esta vez, bueno, además era alcaldesa, pero yo había ido antes de ser alcaldesa y lo consideraba mi espacio, porque había ido muchos años. Y entonces, al ser alcaldesa, un grupo de mujeres queer, por decir, por hacer una definición, porque alguna hay que poner para avanzar con la narrativa, jóvenes, me interpelaron duramente y me dijeron, ¿tú qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? Este no es tu sitio. Porque tú eres una heterosexual, no me conocían de nada, pero decidieron que era heterosexual. Eres una heterosexual, ¿qué haces aquí? Porque además tú eres famosa y estás atrayendo las cámaras y, por lo tanto, estás molestando en nuestro espacio, lo estás condicionando y estás atrayendo una atención que hoy no es tu día y tú no tienes que atraer esa atención. Entendí por qué me lo decían, obviamente lo entendí. Aunque también me dolió, porque yo había considerado que ese era mi espacio. Pero me genero preguntas, ¿no? Preguntas que son siempre interesantes, que te hagan preguntas, pues eso es interesante. Y entonces esto lo enlazo ya hacia la idea que quería compartir, que me parecería interesante para estas jornadas y para plantearnos políticas feministas en Barcelona, políticas feministas LGTBI queer. Pues yo decidí estudiar filosofía porque leí por casualidad Simón de Beauvoir, me cayó un libro en un verano por casualidad en las manos. Es mucha casualidad porque como filósofas hay muy pocas mujeres reconocidas, así que es mucha casualidad que me cayera ese libro en las manos. Y estudiando filosofía me interesaron varias filósofas que también ya es difícil, las tienes que ir a buscar porque en el pensamiento y en el programario oficial de filosofía hay pocas mujeres filósofas, aunque hay un montonazo a lo largo de la historia. Y entre esas hay una que cuando cayó en mis manos la devoré, devoré varios de sus libros, que es Donna Haraway. Y concretamente, Donna Haraway que es entrepensadora, científica, filósofo, antropóloga, feminista, socialista, marxista, bueno, tiene como unas múltiples definiciones, y que escribió este fantástico manifiesto cyborg, que tiene partes complicadas, yo lo recomiendo, aunque tiene partes bastante complicadas, y que lo que pasa es que es muy sugerente, o sea, que yo invito a su lectura porque es sugerente. Y leo unas pocas líneas del manifiesto cyborg de Donna Haraway. A finales del siglo XX, bueno, porque además lo escribió en el 90 y pocos, 91 creo que tiene mérito. A finales del siglo XX, nuestra era, un tiempo mítico, todos somos quimeras, híbridos, teorizados y fabricados de máquina y organismo. En unas palabras, somos cyborgs. El cyborg es nuestra ontología, nos otorga nuestra política, es una imagen condensada de imaginación y realidad material. Centros ambos, que unidos, estructuran cualquier posibilidad de transformación histórica. El presente manifiesto es un canto al placer en la confusión de las fronteras, y también un canto a la responsabilidad en su construcción. A mí esas me parecen palabras muy sugerentes, que las quería compartir en esta inauguración, con esta idea también de que en este sistema nuestro patriarcal, heteronormativo, capitalista, con múltiples dominaciones que nos atraviesan, evidentemente es lógico que se generan dinámicas de crítica y oposición, y de que buscamos espacios propios donde encontrarnos, reconocernos, ser libres. Sin embargo, tampoco creo que nos tengamos que autocomplacer en esos espacios nuestros de afinidades definidas, al fin y al cabo muchas veces de forma lógica, intuitiva y de supervivientes, reproduciendo de alguna manera esa misma lógica dual, esa misma lógica hombre-mujer, hetero-LGTBI, esa lógica dual que tanto daño nos ha hecho en esas construcciones y esas dominaciones que nos atraviesan. Entonces, creo que tenemos el reto de hackear el sistema para ser felices, básicamente, que tiene que ser el objetivo final de cualquier política municipalista. Queremos ser felices y queremos que todo el mundo lo pueda ser en nuestra ciudad y que pueda ser y sentir desde el respeto a las otras y los otros. Y para esa felicidad yo creo que hay que hackear el sistema, estoy profundamente convencida, la cuestión es cómo. Entonces, supongo que en estas jornadas se van a hablar de estrategias de cómo hackear ese sistema. Y entonces yo querría hacer énfasis en esto que dice Donna Haraway de el placer de la confusión de las fronteras y la responsabilidad de construirlas. Creo que no hay que tener miedo a los espacios, aunque no sean exactamente los nuestros, que hay que atravesar esos espacios, hay que entrar, por ejemplo, en una alcaldía de Barcelona sin miedo, pero no solo sin miedo, sino con el deseo y con el anhelo y con la ambición y la valentía de buscar conexiones no esperadas. Creo que la responsabilidad queer, la responsabilidad cyborg, es buscar esas conexiones, esas afinidades donde no se esperan, en espacios que algunos pueden ser más nuestros, otros menos, pero buscar esas conexiones porque creo que eso es lo realmente revolucionario. O sea, en positivo, hackear fronteras para encontrar otredades que cada una con su biografía, sus historias, sus anécdotas, se acaba deconstruyendo y reconstruyendo y regenerando una y mil veces y nos encontramos y construimos un espacio más libre, más feliz, donde no hayan relaciones de dominación, que finalmente creo que es una de las cosas humildes a las que ambicionamos. Así que, sin más, yo creo que espacios, por ejemplo, como el que se ha generado con la denuncia de la manada, saliendo miles a las calles gritando yo sí te creo y desafiando la justicia patriarcal, o en las redes sociales con el cuéntalo, explicando un montón de situaciones que hemos vivido y generando un montón de conexiones entre nosotras que no estaban previstas y que luego generan muchas otras cosas, o en la ocasión del 28 de junio, con las diferentes manifestaciones del Pride, unas de un tipo, otras de otro, pero yo creo que son momentos donde efectivamente ambicionar a encontrarnos, a conectar y permitir que sucedan cosas que no estaban previstas. Y ya está. Muchas gracias. 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 Gracias.